Llegaste a mi vida cuando más me dolía Como la lluvia que calma la sequía Como el lucero que en la noche te guía Jamás Eres como el cielo donde la nube aparece No te conozco y ya me muero por verte Tanta espera te juro que me enloquece Jamás Amén No sabía del amor hasta que te encontré Amén Como te amo a ti solo sema una vez Amén Que Dios te bendiga por llegar a mi vida Amén Y papá pregunta dónde está mi rey Amén Ya la 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 Ya la 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 Me la amo Cuando pienso en ti ni los segundos que envejecen Es como estar soñando Pero aunque me despierte Tengo la certeza que te tengo